¿Cómo llegaron los Shichibukais a ser Shichibukais? A ver, el título es un poco redundante, ¿no? Es un poco raro, pero bueno. ¿Cómo obtuvieron su título a manos del gobierno mundial y qué cosas tuvieron que hacer para conseguirlo? A lo mejor habéis visto todo One Piece, pero aún así sois incapaces de recortar esto porque, bueno, esa información que se ha ido brindando con muchísimo tiempo de separación y a lo largo de muchos años. ¿Qué recompensa tenían antes de unirse a los Shichibukais? ¿A quiénes derrotaron? ¿Cómo de fuertes eran antes de unirse? Ese será el tema de hoy porque creo que es un grupo de personajes al que todos amamos, conformado por muchos piratas interesantes que en algún punto de la historia habrán llamado fuertemente nuestra atención. Además de que algunos de ellos siguen siendo un misterio para nosotros, como por ejemplo el primero de este vídeo. Así que, comencemos. Barzolomiu Kuma, uno de los Shichibukais que más interesante nos parecía desde el principio. Antes ya intervenía en Thriller Park porque siempre le veíamos acompañado de Doflamingo, por ejemplo en la reunión esta que hacían para ver quién era el siguiente Shichibukai, al que solo fueron Doflamingo, Kuma y Mihawk luego. Más tarde también estaría Lafitte, aunque no sea el Shichibukai obviamente. Pero Barzolomiu Kuma desde el principio de la serie nos ha parecido un personaje muy interesante, que sabemos que tenía algo de misterio ahí. Quedas o no, pues es un personaje muy callado, que llama tu atención, también por su envergadura. El caso es que no es mucho lo que sabemos de este personaje ni de su pasado, por lo que voy a intentar hablar un poco en general, pero no sabemos la razón o el detonante para que se uniese o obtuviese su título de Shichibukai. Pero tal y como digo, se lo hace un personaje más interesante, no conocer todos los detalles de su pasado. Sabemos que fue el rey del reino de Sorbet, un reino que está situado en el South Blue y que no sabemos mucho más directamente, pero eso quiere decir que en el pasado Barzolomiu Kuma fue rey. Por lo que sabemos, después de esto, de ser rey, también se convirtió en pirata, no sé si fue las dos cosas a la vez, la verdad, pero bueno, cuando Kuma era pirata se le conocía como el tirano, y esto era porque era un pirata muy violento y temido, por lo que podemos imaginar que va por ahí destrozando tripulaciones piratas seguramente, o quizás lugares, creando gran alboroto. Y lo que conocemos de él más tarde, de Kuma, pues es un misterio también, he de decirlo porque no se conocen todos los detalles, pero se convirtió en un cyborg, ya sabéis con qué nombre, llamado pacifista también, es decir, Kuma también es un pacifista, no todos los robots o cyborg, como queramos llamarlo, que van por ahí sin cabeza, con la imagen de Kuma, son llamados pacifistas, el mismo Kuma es un pacifista, y que tal y como sabréis, fue desarrollado por el Dr. Vegapunk para convertirse en el arma definitiva del gobierno mundial. Todavía no tenemos toda la información, así que se nos hace difícil entender cómo Kuma pasó de ser el rey de Sorbet, un reino del South Blue, a convertirse en un pirata muy violento y tal, luego sabemos que también está relacionado con los revolucionarios, con Dragón, con Ivankov y eso, lo vimos hace mucho tiempo juntos, cuando de hecho salvaron la vida de Sabo, hemos visto a Sabo peleando con Kuma incluso, entrenando, para que luego Kuma a los años entregase al gobierno mundial, para así ser si Chibukai, pero convirtiéndose en un cyborg, dejando que Vegapunk manipulase su cuerpo, y luego más tarde perdiendo la conciencia completamente, por lo que todavía no tenemos muy claro todo lo que ha pasado con Kuma, su pasado y también su posible rol en un futuro, ahora que también tiene la mente desformateada por Vegapunk. Tenemos que esperar para ver qué pasa con este personaje, muy interesante, y que obtuvo su título como Chibukai, pues imaginamos que, en el pasado siendo un rey, cosa que llamaría la atención de la marina, luego consiguiendo renombre, más de 300 millones de recompensa, ganándose el apodo del tirano, y más tarde pues llegando a un acuerdo con el gobierno mundial y Vegapunk, para modificar su cuerpo. De esta forma, Barzolomeo Kuma obtuvo el título de Chibukai. Vamos con Crocodile, el Chibukai por excelencia, el primero que vemos enfrentarse con Luffy, Mihawk había aparecido antes en la serie, pero Crocodile es como el primer Chibukai al que se enfrenta a la tripulación de verdad, el primero en ser derrotado además, y lo que sabemos sobre Crocodile es que hace más de 14 años, del comienzo de la serie, se convirtió en Chibukai y fundó Barrow Works. De alguna forma, cuando ya fundó Barrow Works en la isla, en Alabasta, se empezó a ganar la confianza de Nefertari Cobra, ya sabéis, el rey, el padre de Vivi. Y todo esto porque Crocodile era como el héroe de Alabasta, esto se nos dice en la presentación cuando los Mugiwaras llegan a este reino, Crocodile acababa con los piratas, era como un héroe, pero todo esto era parte del plan de Crocodile porque quería buscar el arma ancestral Plutón. Ya sabemos que luego acabaría utilizando a Nico Robin, la historia con el boneclip y todo eso, y se ve que este hombre pues estudió bastante bien las opciones, fue analítico y esperó bastante para llevar a cabo su plan. En algún punto de la historia que no conocemos, y del que se habla mucho, cuando Crocodile todavía era un novato, es decir, a lo mejor no era Neishishibukai, hace más de 14 años todavía entonces, se encontró con Empor Ivankov, y sabemos que Ivankov, por lo que hablaron en Impel Down, conoce su secreto, del que aún después de tantos años no se ha confirmado nada. A ver, la teoría general de esto, y la teoría que más tiempo lleva extendida, y de la que más se acepta y se habla, es que Crocodile en el pasado era mujer, e Empor Ivankov le cambió el cuerpo. No hay nada confirmado, lo que pasa es que claro, es una teoría que lleva tanto tiempo viajando por internet, añadiendo datos, teorías, especulaciones, que claro, al final te la acabas creyendo de la repetición. La repetición de una mentira se convierte en verdad. Bueno, decir que es una mentira suena bastante feo, es una teoría. Pero bueno, en este caso, la repetición de esta teoría se ha convertido en verdad, y creo que casi todo el mundo da por hecho, que el secreto de Crocodile es que antes era una mujer, y por eso su relación con Empor Ivankov, y le dice que conoce su secreto. Aún no está confirmado nada, así que bueno, quién sabe. Cuando Crocodile ya formaba parte de los Shichibukai, se enfrentó y fue derrotado muy duramente por Shirohige, teniendo un fuerte deseo de venganza, y dejando de querer ser el rey de los piratas, la cual era su ambición antes, era su sueño, cuando fue duramente derrotado por Shirohige, pues dejó atrás su sueño, y es cuando viajó a la basta, y comenzó su plan de buscar Plutón. Precisamente yo creo que para volverse mucho más fuerte y ambicioso, renunciando un poco a su plan de ser el rey de los piratas, pero aún así buscando poder, y poder de manipulación, gracias a su fundación Baroque Works. No queda muy claro en qué punto de la historia Crocodile se convirtió en Shichibukai, o por qué se lo ofrecieron, pero sí que es verdad que Crocodile sí viajaba por el nuevo mundo antes, y creaba grandes atercados, por lo que hay que imaginar que Crocodile, debido a su gran fuerza, pues el gobierno mundial se fijó en él, además era un logia, y quizás por eso le ofrecieron ser Shichibukai, teniendo una relación buena con ellos, al menos durante un tiempo. Aún así, qué esperarte a este personaje tan fuerte, tan ambicioso, que seguramente se convirtió en Shichibukai a la fuerza, porque está claro que tenía que estar con la marina, y que tenían que ficharle, porque si no, iba a ser una gran amenaza. Vamos con Gecko Moria, porque su historia también es muy interesante, estoy seguro que esta también la conocéis, porque claro, se han añadido datos a su historia hace poco, en Wano, y es que hace más de 23 años, antes del comienzo de la serie, y claro, antes de que Luffy parta al mar, no parta al mar, sino que parta al mar, los piratas Gecko, es decir, la tripulación de Gecko Moria, pelearon con Kaido, eso se desveló hace poco en Wano, tal y como he dicho, y Gecko Moria fue totalmente derrotado por Kaido, ya me parece una locura, que pudiesen llegar a pelear, aunque fuera un poquito. Tenemos estas imágenes de Kaido vs Gecko Moria, en la que Gecko Moria aparece muy cambiado, respecto a como le vemos luego en su arco, en Thriller Park, que aparece mucho más gordito, con una imagen mucho más, no sé, pasota, de vago, y con su cuerpo mucho menos cuidado. Pese a que Gecko Moria escapara con vida de la región de Ringo, es decir, de una parte de Wano, toda su tripulación fue masacrada, algo que le consternaría de por vida a Gecko Moria, que cambió su idea sobre que su tripulación pudiese morir en cualquier momento, siendo débiles, siendo mortales, y además de ello, además de llevarse ese resentimiento, también se llevó el cadáver de Ryuma, cosa que vemos luego en Thriller Park, porque claro, Gecko Moria robó el cadáver de Ryuma directamente, de un héroe de Wano, pues dijo, me derrota Kaido, pues yo me llevo esto, algo voy a robar antes de irme. Y luego más tarde, es decir que sabemos que se una a los Shichibukai, 10 años antes de comienzo de la serie, es decir, pasan 13 años desde la pelea con Gecko Moria, hasta que se una a los Shichibukai, y fundaría una organización llamada como el barco, Thriller Park, conociendo más tarde al Dr. Ockback, un cirujano de renombre mundial, el cual le ayudaría con su ejército de zombies. Gecko Moria utilizaría su pedazo de fruta, muy útil y poderosa, aunque no hayamos visto todo sobre ella, la Kage Kage no Mi, para crear un gran ejército de zombies, mientras que el Dr. Ockback es una cama, y uno de los cuatro misteriosos, y siendo los mejores cirujanos del mundo, tal y como he comentado antes, pues modificaría los cuerpos que Gecko Moria utilizaría para los zombies, es decir, ayudaría bastante a su capitán en este caso, a cumplir con su objetivo de tener una tripulación que no pudiese morir, que fuese inmortal, y todo esto por el resentimiento que Gecko Moria tenía con Kaido, por haber matado a todos sus nakamas, en esa pelea en Wano. Lo que sabemos después de esto, es que Gecko Moria siendo Shichibukai, hacía desaparecer buques de la marina, barcos de personas normales, gente que pasaba cerca de Florian Triangle, que es donde viajaría con su Thriller Bark, y que la marina pese a saber esto, no le dijo nada, le dejó hacer y deshacer, en el Florian Triangle, haciendo cosas, si el gobierno mundial o la marina le necesitaban, le llamaban, les ayudaba y punto, y en cierto caso le permitían hacer este tipo de cosas, encubriéndolas un poco. Por lo que como llegó Gecko Moria a ser Shichibukai, pues imaginamos que su pelea con Kaido, llamó muchísimo la atención al gobierno mundial, sobre todo si véis al día con el manga, y sabéis más datos sobre One Piece, entenderéis por qué el gobierno mundial conoce, del potencial de Kaido, de este Yonko, de que se dice que es el más fuerte del mundo, y que Gecko Moria pelease con él, y saliese con vida, y llevándose además a Ryuma, pues quizás llamó la atención del gobierno mundial, y le ficharían mucho más tarde, pensando que era más fuerte. Y esa debe ser la razón por la que Gecko Moria se unió a los Shichibukai. Vamos con Doflamingo, el cual ya sabéis que es de mis villanos favoritos de One Piece, y que también es de mis Shichibukai favoritos, obviamente. Doflamingo tardó un poquito más en unirse a los señores de la guerra, llamados Shichibukai, porque 8 años antes del comienzo de la serie, es cuando Doflamingo de repente, secuestra un montón de barcos de la marina, los cuales ya sabéis que llevaban ese tributo celestial, es decir, el dinero de muchos reinos, que tienen que entregar al gobierno mundial, para formar parte de él, tal, para seguir haciéndose rico los tenryubitos, básicamente. Así que Doflamingo secuestró a varios de estos barcos, que llevaban tributo celestial a Maria Joa, y chantajeó al gobierno mundial, para convertirse en un Shichibukai. Me llama mucho la atención, que con toda la historia que tiene Doflamingo, de lo poderoso que es, de antes ser un tenryubito y todo eso, al final sea porque ha secuestrado dinero, para convertirse en Shichibukai, es decir, ¿por qué obtuvo el título de esa forma? En lugar de amenazar con, no sé, haber secuestrado ya el reino de Dres Rosa, con tener ese reino para él mismo, y decir, mira, mi familia es la que estaba aquí, así que olvidaros de este reino, ahora es mío, hacerme en Shichibukai, no sé, chantajearles también de esa forma, no solamente robando unos parcos con dinero. En fin, con la gran historia que tiene Doflamingo, me llama un poco la atención que, ese chantaje, entre comillas, sea el detonante para convertirse en Shichibukai. Quizás haya algo más detrás que no sabemos, pero bueno, siendo Doflamingo un tenryubito, o un dragón celestial, pues se me hace raro que esa fuera la forma en la que se unió. Todo lo que convertirse en Shichibukai y todo eso, pasó después de lo ocurrido entre Lo y Corazón, con Doflamingo y todo eso, o el tema de la Ope Ope no Mi, es decir, cuando Doflamingo mató a su hermano Corazón y escapaban de Shuru y todo eso, en la isla de la Ope Ope no Mi, pues obviamente Doflamingo ahí no era Shichibukai, si no, no estaría escapando de la marina, pero bueno, creo que es importante recordarlo, pues si acaso no lo recordabais. Doflamingo no era Shichibukai en ese momento, y más tarde, ocho años antes del comienzo de la serie, Doflamingo secuestra de sus barcos, con dinero de la marina, les chantajea y se convierte en Shichibukai. Tal y como digo, la razón no me gusta tanto, pero bueno, vamos con Jinbe, un Mugiwara siendo Shichibukai, sí, bueno, primero fue Shichibukai y luego fue Mugiwara, obviamente, y es que Jinbe, como pirata del sol, es decir, la tripulación de Fisher Tiger con los Yojin y todo eso, adquirió una recompensa de 250 millones, y luego se unió a Shichibukai, ocho años antes del inicio de la serie, es decir, entró más o menos con Doflamingo a la organización, es cuando muere Fisher Tiger y cuando se separan los piratas del sol para siempre, que se volvió Shichibukai, esto es porque la misma marina le ofreció volverse Shichibukai, y Jinbe lo estuvo cavilando durante un tiempo, habló con el rey Neptune y dijo que quizás era una oportunidad para unir vínculos entre especies, es decir, que si él se convertía en Shichibukai para el gobierno mundial, actuaba como pirata y les ayudaba y tal, quizás creara vínculos con los humanos y hubiese menos desigualdad en el mundo, además de que con esto permitiría que todos los piratas del sol que habían sido capturados y no quisiesen ser piratas, pudiesen volver a la isla de Yojin, es decir, un indulto y un perdono por lo que Fisher Tiger hizo a Mario también, ya sabéis, atacando, librando esclavos, entre ellas Boa Hancock y sus hermanas. Por lo que sabemos en la historia, Jinbe tuvo que pensar bastante si se convirtió en un Shichibukai o no, lo estuvo cavilando, lo pensó, pensó que era lo mejor para su tierra natal, entre comillas, porque no es su tierra natal, sería su mar natal, la isla de Yojin, así que pensó lo que era mejor para su especie, para sus nakamas, para los piratas que ya habían sido capturados, así que Jinbe finalmente acepta ser Shichibukai, lo que desencadenó en que Arlong quedase libre y ya sabemos lo que pasó después con Arlong y toda su historia en el S-Blue. Y nada, si queréis más información sobre toda la historia de Jinbe, como lo llamo yo, el Zlatan Ibrahimovic de One Piece, pues os dejo este vídeo por aquí en la tarjeta, porque claro, Jinbe ha pasado por todas las organizaciones y sigue pasando por organizaciones pirata y del mundo de One Piece en general sin ser pirata, es decir, ha cambiado más de equipo que eso, que Ibrahimovic, y ya conocéis la razón por la que fue Shichibukai. Vamos con Boa Hancock, la cual tenía que llamar la atención, obviamente de la marina, del gobierno mundial, porque con 18 años ya se convirtió en la emperatriz Kuha. A Boa Hancock le bastó salir una vez de su isla, es decir, un viajecito con su tripulación de las piratas Kuha y todo eso, para ganarse 80 millones de recompensa. Recordad que Nico Robin con 8 años ya tenía 79 millones de recompensa, por lo que había pasado en O'Hara, que era bastante importante obviamente, y la recompensa era merecida. Pero también es de admirar Boa Hancock, que con tan solo un viaje y con a saber lo que hizo, a saber lo que destruyó, a quién golpeó o lo que hizo, ya tenía 80 millones de recompensa, con 18 años y siendo emperatriz Kuha. No está nada mal. Ya sabemos que antes de todo esto, antes de cumplir los 18 años y ser emperatriz Kuha, había sido esclava del gobierno mundial, y que escapó tal y como he dicho antes gracias a Fisher-Tiger. Cuando Boa Hancock era esclava, es cuando lo obligaron a comerse la mero mero no mi, una kumo no mi muy interesante, que le viene de perlas a Boa Hancock, le queda genial, y que caprichosamente por el destino, pues eso, lo obligaron a comerla simplemente para reírse de ella, cuando era una esclava, y mira, al final ha resultado ser una habilidad muy poderosa, que le viene genial a Boa Hancock, y que la ha hecho ser más poderosa a ella. Por lo que sabemos, las razones de Boa Hancock para convertirse en Shichibukai son algo parecidas a las de Jinbe, es decir, a ella le ofrecieron varias veces ser Shichibukai, dijo que no, para más tarde aceptar, pero llegando a un acuerdo con el gobierno mundial, es decir, hicieron un tratado para que su tierra natal, bueno, para que la tribu de la Kuha, no fuera atacada nunca por el gobierno mundial, y que si ésta se convertía en Shichibukai, básicamente estaba protegiendo a toda su tierra, a su isla, así que es lo que hizo como emperatriz de la Kuha, con su responsabilidad, y era ser pirata para el gobierno mundial, a cambio de protección para sus nakamas, básicamente. Algo parecido a lo de Jinbe, de intentar unir relaciones y todo eso, crear relaciones con el gobierno mundial y todo eso, y que se le basen mejor, pero bueno, razones parecidas, pero al final Boa Hancock, después de rechazar varias veces, acabó como Shichibukai. Vamos con otro personaje muy interesante, el que no sabemos para nada toda la verdad, y es que Mihawk, por lo que sabemos, era famoso antes de la muerte de Roger, también lo podemos ver en su ejecución pública, al igual que hemos visto a muchos otros personajes, como Crocodile, Gecomoria, Doflamingo, por ejemplo, viendo la ejecución de Goldie y Roger. Por lo que sabemos, espero que no sea spoiler, porque se ha dicho luego, pero bueno, por lo que sabemos, el epíteto original, es decir, el apodo original de Mihawk, era el cazador de marines, haciendo un poco ahí la relación entre Zoro y él, que Zoro es el cazador de piratas, y de repente Mihawk, se conoce que era el cazador de marines, así que esto nos cierra un poco el círculo, y nos dice por qué puede ser que este personaje sea reconocido, y sea Shichibukai, si le llamaban el cazador de marines, quizás es porque era conocido por derrotar a muchos marines, peleando con la espada, desafiando a nuevos adversarios más fuertes, y ganándose también el título del espadachín más fuerte del mundo, por lo que creo que tendría mucho sentido, e incluso quedaría guay para la historia, que el gobierno mundial, después de ver como Mihawk derrotaba a muchos marines, con su destreza con la espada, y volviéndose un personaje tan poderoso, sea cuando le ofrecen volverse también Shichibukai, diciendo mira, nos has demostrado que eres fuerte, únete a nosotros, y pelea con la espada sí, pero contra otros piratas, no contra nosotros, imaginaos que teniendo en cuenta que va a convertirse en un personaje muy poderoso, más tarde, cuando Mihawk ya pertenecía a los Shichibukai, es cuando se dieron sus peleas con Shanks, es decir, y era Shichibukai cuando peleaba con Shanks, un Shichibukai peleando con un Yonko, y sus duelos con la espada son más que conocidos, en los que en teoría empataban, empatar con un Yonko en fuerza, aunque sea con la espada, pues ya es una locura, y es por eso que se piensa que Mihawk quizás es mucho más fuerte de lo que parece, y quizás Mihawk sí mereciese ser un Yonko, pero bueno, aún no lo hemos visto todo sobre este interesantísimo personaje, de que tenemos que saber mucho más, y esperemos que pronto. La razón por la que se volvió Shichibukai, pues simplemente derrotar a muchos marines quizás, por ese epíteto del cazador de marines, y convertirse en el mejor espadachín del mundo, básicamente, el espadachín más fuerte del mundo. Eso le valió para que le quisiesen fichar, y claro, hicieron bien por lo que se vio. Vamos con Ace, el cual parece un poco bonus track, pero bueno, hay que nombrarle aunque no sea Shichibukai, y es que tres años antes de que Luffy saliese al mar, antes del comienzo de la historia, Ace ya había salido al mar, como hijo de Goldie Roger, aunque nadie lo supiese, y también se hizo famoso como capitán de los piratas Space. Entonces Ace ganó fuerza, ganó renombre, ya utilizaba su logia mera mera no mi, entonces fue invitado a los Shichibukai, pero obviamente pues rechazó la oferta. Estaría muy guay pensar cómo sería la historia de One Piece si Ace hubiese aceptado ser Shichibukai. Es que me costaría imaginarlo, es que claro, Kurohigo no habría acabado peleando con él, a saber que pensaría Luffy de que su hermano, de la marina al gobierno mundial de esta forma, siendo Shichibukai, o sea sería una locura. Me costaría mucho imaginármelo, pero imaginad a Ace como Shichibukai, es que sería una locura. Bueno el caso es que al final nunca pasó, pero tenemos esa invitación por parte del gobierno mundial, a Ace para convertirse en Shichibukai, y esto está relacionado con el siguiente personaje. Tal y como sabemos, la derrota de Crocodile y su arresto por parte de la marina, causó que entonces el gobierno mundial, tuviese que buscar otro pirata para ocupar ese puesto de Shichibukai, es decir, por culpa de Luffy, había que buscar otro nuevo Shichibukai. Se hizo entonces la reunión esta que he comentado al principio del vídeo, con Doflamingo, Mihawk, Kuma, los pocos que aparecieron por allí, en la que también apareció la FIT, toda esta reunión dada en Mario Joa, y con la que se estaba buscando pues un nuevo Shichibukai. La FIT apareció y dijo que su candidato para ser Shichibukai, que es el que le presentaba al gobierno mundial, era Kurohige, su capitán. Entonces parece que se llegó a un acuerdo, entre comillas, en el que si Kurohige demostraba su fuerza, porque en ese momento no era muy famoso, y entregaba a un pirata de al menos 100 millones de recompensa, se convertiría en Shichibukai, que era el objetivo que tendría Kurohige en ese momento. Ya sabemos para qué, y parte de su plan de ir en Pendown, de liberar más criminales, tener una tripulación más fuerte, es decir, Kurohige utilizó simplemente el título de Shichibukai para hacer lo que quería, y simplemente utilizó otro pirata de 100 millones de recompensa o más, para ser Shichibukai, y todo es parte de su gran plan. Ya sabemos que Kurohige, en realidad, no quería pelear con Ace, quería capturar a Luffy en Water 7, para entregarse a la marina, porque vio que tenía más de 100 millones, esto lo vio en Haya, en el arco de Haya, y convertirse en Shichibukai. La cosa es que tenemos la otra trama, el otro que iba a ser Shichibukai, al que se lo ofrecieron, Ace, viajaba por el mundo de One Piece, buscando a Kurohige por la traición de Tach, es decir, Kurohige matando a Tach, para conseguir la Yamirami. Esto parece todo un poco lío, pero bueno, esta historia ya la conocéis. El caso es que en la isla Banaro, Ace peleó con Kurohige, y Kurohige dijo, vamos a ver, ¿para qué voy a entregar a Luffy, si estoy capturando, al capitán de la segunda división de los piratas de Valor Blanca? Con este me valé para ser Shichibukai, vamos, y el rey del mundo. Y de esa forma, y por esta razón, Kurohige se convirtió en Shichibukai prontamente. Simplemente entregó a Ace a la Marina, la Marina entonces estaba más que agradecida con él, y simplemente le dieron el título, capturando a un solo pirata, pero claro, no un pirata cualquiera. Habría bastado con Luffy, pero es que era Ace, el hijo de Goldie Roger. Hay que decir que Kurohige dejaría a los Shichibukai, obviamente, cuando atacó Marineford, y que después en el time skip, se volvió más fuerte y más fuerte, robando a Komonomis, y entonces se convirtiría en Yonko. Pero esto pasó durante el time skip. Y ahora vamos con los Shichibukai, que quedan tres, los que son después del time skip. Si el vídeo te está gustando, recuerda suscribirte y dejar un buen like, porque eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo vídeos. Muchas gracias. Vamos con Loh, el cual logró una recompensa de 440 millones, siendo súper nueva, básicamente. Una recompensa mucho más alta, por lo que vemos, que la que consiguieron otros personajes para unirse. Kuma rondaba los 300 millones, Gekko moría también los 320, si no me equivoco. Vemos que a Jimmy se le ofrecieron con 250 millones, la recompensa de Ace, a saber cuál era cuando le ofrecieron. Boa Hancock tenía 80 millones, como hemos comentado antes, y aún así Loh necesitó 440 millones, con este foro más exigente cuanto a la recompensa. 440 millones de recompensa para ofrecerle Shichibukai y dejar de ser súper nueva. Y también un requisito, que no sé si lo puso la Marina, o lo hizo Loh porque quiso, pero envió a Marineford los corazones de 100 piratas. Y de esta manera obtuvo el título. Yo no sé, porque no se especifica en la serie, si el gobierno mundial, o Marineford, o la Marina, o quien sea, le pidió 100 corazones de piratas a Loh como prueba para unirse a Shichibukai, quizás buscando Shichibukai que fueran más de confianza y que no fueran a traicionarles. Como Jinbe, que era Shichibukai, y perdió su título al atacar en Marineford, porque claro, dijo que no quería pelear con Shirohige y Ace. Por eso lo encarcelaron, hasta que se lo pensase, y luego más tarde, al escapar de Impel Down, pues dejó de ser Shichibukai. También perdieron la confianza en los piratas que se convertían en Shichibukai por culpa de Kurohige, el cual, pues en un mes, más o menos no, o menos tiempo, en una semana, quién sabe, se convirtió en Shichibukai y les dio la patada para luego más tarde convertirse en Junko. Así que la Marina, al no confiar tanto en los piratas, es por ello que quizás el gobierno mundial se tomó más precauciones a la hora de fichar a nuevos Shichibukais. Y tal y como digo, Loh tuvo que obtener una recompensa de 440 millones, muy alta, y además enviar los corazones de 100 piratas a Marineford para demostrar que quería ser Shichibukai y que le fichasen y obtener el título. Aún así, ya os digo que esto no sé si es un requisito o quiso hacerlo Loh porque sí, con su habilidad lo tenía mucho más fácil. Cuando obtiene el título Loh, se separa de su tripulación y directamente se va a Pan Hazard entregando su corazón propio a Cesar Clown y ya sabéis lo que pasaría luego en la trama de Pan Hazard. Una historia muy interesante la de Loh como Shichibukai que también fue bastante corta, la verdad. Pero bueno, una historia muy interesante con la curiosidad de ese requisito que a saber si era impuesto o no por el gobierno mundial. Vamos con otro pirata que se convirtió en Shichibukai en el time skip y es Baggy el payaso. Creo que no sería ni necesario hablar y comentar sobre todos los hitos que ha conseguido Baggy como pirata pero bueno, entre ellos tenemos los detonantes para ser Shichibukai y es que la marina se fijó mucho más en él. Por cierto, si queréis saber más sobre Baggy, toda su historia, sus logros y por qué es una leyenda dentro del mundo de One Piece pues tengo este vídeo que también te dejo en la tarjeta. Al igual que el otro vídeo de Jinbe por si queréis verlo pues explico sus historias muy bien con todos sus pasos y en este caso razones por las que Baggy es una leyenda en el mundo de One Piece. Vamos a ver por qué el gobierno mundial se fijó en él. En primer lugar escapar de Impel Down al igual que Crocodile, Jinbe Ivankov, Luffy también conocieron que en el pasado pertenecía a la tripulación de Roger una razón más para que llamase la atención de la marina. También tenemos todo lo que pasó en Marine Force en la guerra y liderar a los criminales porque ya sabemos que Baggy engañaba a esa gente de Impel Down haciéndoles pensar que era su líder y que les iba a proteger y que era muy fuerte cuando sabemos que no era así. Todo esto le hizo a Baggy ganar el título creando el grupo Baggy's Delivery y pasando a llamarse el payaso estrella lo que también le hizo ganar fuerza en el inframundo ya sabéis en esas relaciones de vender drogas y todo eso que hay dentro del inframundo en el mundo de One Piece y de las cuales en teoría el gobierno mundial no sabe mucho. El caso es que todo lo que pasó en Marine Force causaría que se mostrase una escena antes del time skip en la que un muestralaguito le entregaba una carta a Mr. 3 el cual se la daba a Baggy porque era para Baggy ofreciéndole el título de Shichu Gai. Y la razón pues hay miles de razones si queréis ver el vídeo que tengo aparte lo he dejado ahí en la tarjeta pero vamos yo creo que sabéis de sobra las razones por las que Baggy es un pirata muy grande por muy gracioso que sea y que se merecía de sobra ser Shichu Gai. Y vamos con el último Nakamas porque tenemos a Weeville Edward Weeville del cual lo sabemos muchísimo la verdad es un personaje que tiene mucho misterio que Oda ha añadido muy muy tarde en la historia el último Shichu Gai si no me equivoco en unirse a ellos al grupo del cual sabemos muy poco y que Oda tendrá que hacer algo con este personaje porque claro si lo añades tan tarde en la historia cuando ya tenemos tanta tanta información es que algo tiene que hacer no va a añadirle para nada por lo que sabemos Weeville se va autoproclamando como el hijo de Shirohige y esto por culpa de su madre Baking que le tiene manipulado y le hace pensar que es hijo de Baro Blanca durante el Time Skip por lo que sabemos el gobierno mundial mismo invitó a Weeville a formar parte de los Shichu Gai y este aceptó y por lo que sabemos pues ha durado poco ¿no? que el mismo Weeville se crea que es hijo de Shirohige pues bueno la ha podido engañar su madre se ve que es un poco Bobalicón y vale te puede engañar tu madre para que te creas el hijo de Shirohige en el mundo de One Piece obviamente pero otra cosa es que el gobierno mundial se fije en ti la marina se fije en ti y te ofrezca el título de Shichu Gai es decir o le tienen mucho miedo porque ya han visto que es muy fuerte o es que la marina o el gobierno mundial saben de primera mano que sí que es hijo de Shirohige de verdad si no no tendrían razones para que se una a los Shichu Gai es decir para ofrecérselo o saben que es muy fuerte y tiene un gran potencial o saben de verdad que es hijo de Shirohige o simplemente quieren el nombre de que es el hijo de Shirohige para llamar la atención de los piratas para que Weeville pelee con ellos y en teoría tiene más renombre a los Shichu Gai que bueno su nombre ha ido decayendo un poco con el tiempo el caso es que de cualquier manera sin conocer nosotros la razón de verdad Weeville fue tentado a unirse a los Shichu Gai lo acabó haciendo para durar muy poco por lo que hemos visto en pantalla pero bueno queramos o no ha formado parte de los Shichu Gai de los 12 Shichu Gai que he nombrado en este vídeo y hasta aquí llegaría el vídeo simplemente Weeville pues se hizo muy fuerte se autoprogramó el hijo de Shirohige y eso le hizo que le ofreciesen tener el título de Shichu Gai hasta aquí llegaría el vídeo espero que os haya parecido interesantísimo todos estos piratas que son muy interesantes y creo que este vídeo repasando todas sus historias las razones por las que se convirtieron en Shichu Gai sus recompensas tal sus hitos en el pasado pues son muy interesantes espero que os haya gustado de corazón dejadme en comentarios que otros vídeos interesantes os gustaría ver os prometo que voy a leer todos los comentarios y a tener en cuenta vuestra opinión para tener contenido que más os gusta a vosotros y más me gusta a mí crear como este vídeo por ejemplo así que nada Nakamas por aquí a la derecha os dejo otro vídeo que os va a resultar muy interesante echadle un vistazo además dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis en mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas ¡Suscríbete!